Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kioskos. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo postcas de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. ¿Entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Os voy a hacer un festo, bienvenidos al espectáculo. Como diría el Médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, aquí está currado todo, es la segunda parte de Outrun. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo gameplay comentado. Y lo estáis viendo, voy a poner el volumen. Que no se nega. Ahí está. Y bienvenidos al básquet, como digo ahí con el double dribbler. Ya sabéis, el básquet que me pierde. Pues resulta que hoy estaba grabando un top de la NES. Un top de la NES. Y bueno, esto estamos ahí discutiendo. Ya sabéis que se nos va mucho la perola. Estábamos ahí hablando y tal. Y me acordé de este juego. Hoops de Jaleco. 1988. Un juego de baloncesto callejero de 2 contra 2 o 1 contra 1. En el que tenemos varios personajes y que yo en su día jugué en mi NES original alquilado. Y me conseguí ventilar porque una de las cosas que tienes es que puedes continuar partida desde donde lo dejaste. Si no recuerdo mal, creo que eran con códigos. Que te daban unos códigos y entonces tú metías ese código. Y podías continuar la partida desde donde la... Habías dejado una cosa muy guapa que tenía. Bueno, aparte de los mates ampliados como el double dribbler. O en Tezmo NBA. Basket. Es que... Tú te lo acabas con cada personaje y cada personaje tiene un final diferente. Completamente diferente. Ha sido muy guapo con unas animaciones y tal. Como... Al más puro estilo para que entendernos de Street Fighter 2. Que te lo acabas con un personaje y cada uno tiene su historia y su milonga. Bueno, estáis viendo... Esto es una demo. Estáis viendo ahí que en un 2 contra 2. Ahí atrás en el fondo veis que aparecen como unos palos puestos en la pared. Esos son los tantos. Lo vamos a ver ahora. Y vamos a ver si... Está tan bien como lo recuerdo. Tenía mucho vicio. Me pilló a mí en plena fiebre de básquet. Ahí lo tenéis. 1988. Jaleco. Start. Esto, como siempre, es jugado a través de Open, Emu, Emac. Bueno, pues un jugador, dos jugadores, ver un partido o continuar. Bueno, vamos a poner un jugador. Un 1 contra 1. Un 2 contra 2. Un 1 contra 1. Seleccionamos. Pues, pues, al que queramos. Yo que sé. Bomber, esta al pierna, a Bomber. Vaya nombres también. Score, puedes jugar a 10 puntos. A 15, a 20, a 25. Vas a poner todo lo mínimo. 10 puntos. Esto, me imagino que YL Out y W Out, pues, será el loser que pierde. Y, eh, o se va el que gana, vamos. Y la cancha, ¿qué quieres? ¿Jugar en el esto o en el oeste? No sé, en el oeste. West Coast. Los Ángeles Lakers. Vamos allá. Bueno. Disparar para ver quién tiene la posesión y Around the World, pues, no sé si es uno cada uno. Vamos a poner que tirar para determinar quién, quién saca. Ah, vale. Yo soy este. Uf. Joder, no va la flecha rápido ni nada, eh. Vaya, hombre. Él la clavó la primera. Qué casualidades de la vida. Como el 1 defiendo y el 2 no hace nada, pero me imagino que será para tirar. Joder. Vaya fino, chaval. Joder, si me lo roba ya, aquí. Vaya piedrolar. Uf, la que me acabo de comer, Willy. Bueno, ahí están. Van 2, veis que ponen 2 rayas, va 2-0. Si llega a 10, pues el primero que llegue a 10, gana el partido, lógicamente, y pasa de ronda. Pero como el juego es jodido, ya se encarga un jaleco de poner ahí los códigos. Me voy a creo recordar que los códigos, no, no lo recuerdo ahora bien, pero me parece que eran larguísimos. De poner mogollón de letras y números y historias. Joder. Uf, nada, no hay manera de hacerlo en your face al tío, eh. Es muy difícil, ellos te robaban el balón con facilidad. Pero tú parece que no, eh. Bueno, 4 puntillos que lleva. El juego, bueno, gráficamente veis que no es mayor cosa, pero bueno, los gráficos, por ejemplo, están mejor definidos en los jugadores que en lo que era duble drible. Oh, joder, ellos... Qué facilidad para robarte el puto balón, chaval. Ahí está, hombre, me fui de uno, joder. Voy acorralado. Joder, es que no me deja, me lo roba ya al instante, el perroñero de él, eh. Que lo que os decía, que los gráficos veis que están, no son cosa... Nada. Joder. Nada, no hay manera. Luego eso es otra para tirar. Hay que... Joder. Para tirar, si os deja, tenéis que apretar para saltar, pero luego hay que volver a apretar para liberar el balón, ¿vale? No se libera solo, pero si no haréis dobles. Cuando cogeis el balón veis que estoy reculando. Yo soy el negro pequeño, por si no os habéis dado cuenta. Cuando cogemos el balón veis que reculo. Bueno, esto es baloncesto uno contra uno. Yankee, hay que salir, los blancos no la saben meter, si os recordáis. ¿Veis esa raya que está marcada ahí? Es hasta ahí a donde hay que... No atrás del todo, eh, donde estamos ahora. Si no, sobrepasar esta raya que está aquí en el lateral para que se pueda tirar. Joder, qué piedrolar, qué piedrolar. 5-1, me está metiendo el angelito. Y eso que ahora... Defensivamente lo estoy conteniendo bastante bien, pero... Oh, nada, si primero hablo... La música, ¿veis que es bastante machacona? Ahí, me pude ir por el lateral. No tiene mayor historia, solo se maneja con un botón y el otro. Este es para la defensa. Yo no sé si hay que dar para robar. Bueno, supongo que sí. Que solo no... Vaya piedrolar. Pero es que, joder, tampoco te puedes entretener con el balón porque el tío... ¿Veis que va como la locomotora a por él y te lo roba? Joder, es que es imposible. Y me voy a comer otra chapa. ¿Cómo cojones pudo llegar ahí el perroñero de él? Que me lo expliquen a mí. No sé si conocíais este juego o no. Para mí es un clandestino, es un tapado. Es un buen juego de baloncesto, ¿eh? Que daos cuenta que estamos en el 88. No lo cabía. La música es una puta mierda porque es machacona más no poder. Pero tiene el aliciente ese de que podemos jugar y continuar la partida para intentar ganar al siguiente rival. Y que nos recompensa, eso sí, que eso es muy importante. Con finales diferentes para cada jugador. Y eso está de puta madre. Ahí está. Bueno, veis que no tiene movimientos de ningún tipo. Los mates y poco más, ¿vale? No tiene ningún movimiento de que puedas hacer. Ni bandejas, ni ningún rollo raro de esto. Eso sí, tiene el tema este de que tienes que salir hasta atrás por culpa de que son así las reglas de él. Nada. Joder, el tío está todo, ¿eh? Fijaros si son duros los rivales. Y otra vez que me va a taponar. Y una vez más. Si yo robara el balón, si yo estoy tirando y robo el balón porque cojo el rebote o se lo robo al tío. Ahora le metí yo una chapa. No tengo por qué salir, ¿vale? Salir solo es si... Joder, a ver si meto una, ¿por qué? Salir solo es si yo estoy defendiendo. A ver, no hay manera. Ni tirando con técnica ni tirando sin técnica. Hombre, debe tener que haber algún truquillo. Y yo no me acuerdo porque llevo sin jugar a este juego desde la época. Imaginaos, 88. ¿Por cuánto hace? Ah, ya... Más de 20 años sin jugar al juego. Y lo acabo de recordar ahora esta tarde. Aquí de puta madre. Ahí está. Lo voy por el lateral. Partidos largos, como veis. ¡Bueno, ahí! Vamos, Willy. Tú puedes, hombre. Y me encanta, sí señor. O sea, Wesley Snider. ¡Uff! Falta. ¡Ostá! ¿Qué pasa ahí? ¡Uepa! Es difícil como él solo, ¿eh? Pero bueno, que no os desespere porque tenéis el aliciente este de... De poder continuar la partida. Y joder, eso está de puta madre, ¿eh? No tener que empezar desde el principio. Tengo la suerte de que él está fallando ahora bastante. Lo estoy conteniendo bastante bien en defensa. ¡Uff! ¡No hay manera! ¡No hay manera! Es que la dificultad también reside un poco... Pues en ese tema de que... ¡Oh! ¡Qué mate se clavó ahí el tío! De que tienes que salir hacia atrás, traspasar la raya para poder... Para poder tirar... Joder. Ahora robo el balón, me lo roba y... Estamos así hasta el infinito. Yo lo que no entiendo es que lo tengo detrás y... ¿Por qué me hace mate el cabrón de él? No lo entiendo. O sea, mate... ¿Por qué yo cuando voy a machacar me mete tapón si lo tengo a distancia potente? ¡Oh! Nada. Ahí está. Difícil, ¿eh? No creo, no creo que gane, pero... La música, eso sí, tataraza, ¿eh? La música, tataraza, la cabeza... Pero los controles, ojo, eh, responden muy bien, ¿eh? Bueno, ahí. Los controles responden muy bien. Veis que los puntos van de uno a uno, no existen triples ni nada, eh. Bueno, veis que no está la línea de tres puntos dibujada. Uy, nada. Me consigo ir de él, pero siempre viene a tocar los huevos. El tío. Si le consiguiera remontar ahora. Está muy bien el juego, ¿eh? Está... No sé exactamente, tiene que haber, me imagino, algún... No truco, alguna mecánica de tiro. De dónde soltar el balón exactamente. Tú apretas una vez, salta, y tienes que apretar otra vez para soltarlo. Pero ¿cuándo soltarlo? Esperando más, eh... Esperando menos... Eso sí que no lo recuerdo, ¿eh? Pues es... Yo creo que es más seguido. Apretar dos veces seguidas, ¿eh? Más que... Más que esperar y aguantar ahí en... En el aire. ¡Oh! Mierda. ¿Ves? Él me achaca y yo, sin embargo, aprieto ahí y no... Joder. Fijaros cómo... Cómo persigue el cabrón de él. Que es imposible de librarse de él, ¿eh? Y ahora sí me pongo y todo está pone. Yo no sé si es porque él es más alto y... Y yo más bajo. O... Joder. A robar balones que parece el tío Michael Jordan, ¿oíste? Ahí está. Oye, quien marque... Quien consiga encestar... Se hace con la victoria, ¿eh? Joder. ¡Ay, cabrón! Nada, hay otra vez que me putea el cabrón CT de él. No lo sé realmente cómo es lo de lanzar a canasta, ¿vale? Yo me parece que es soltándolo rápido, pero parece que es un poco aleatorio el que... El que entra ahí está. Sí, señor. Diez puntos. Sí, señor. Conseguí... Joder. Qué sudada traigo. Bomber Womb. La virgen con el bombe. ¿Eh? Ah, vale, 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 vale. ¿Por qué no puedo continuar? Ah, ¿visteis el código aquí? ¿Por qué no pasé? ¿Qué será el profile este? Ah, vale, el profile, ¿visteis? Es para que os dice aquí... Puede correr, pasar... Vale, igual... Será por esto... Continuar... En el este... ¿Será jugar a round the world? ¿Qué es a round the world? Ah, no, pero a round the world es esto. ¿Por qué no paso? ¿Por qué no pasé? Esta es otra modalidad de baloncesto callejero que creo que es lo que... De imitar... O sea, si yo meto la canasta desde ahí, pues yo tengo que meterla justo desde ahí. Veréis, ahora debo de tirar yo. Ah, no, bueno, sigue él tirando. Y hay que meterla desde todas las posiciones, vale. No es lo que yo pensaba, no, de imitar, o sea, si la metes de ahí, yo tengo que meterla. Es de ahí seguirle el rollo y cuando falla, tomar por el culo. Vaya fina la round the world de los cojones, ¿eh? Oye, lo que yo no sé es por qué no... No conseguí pasar de... O sea, gané y se acabó. Y es como un partido en solitario. ¿Será porque hay que jugar... A dos... A dos playas... O sea, a dos contra dos. Sí que se pasan, ¿eh? Se pasan y ya veis que tienen ahí para meter el código. Y si sabes el código, pues empiezas en... En el siguiente partido, pero joder, tío. Ah, que estás aquí media hora para... Está claro que gano. Ah, vale, el arroz, pero joder. Total, que al final eso solo era el juego de meter... Ahí está. La enchufo. Y la enchufa y ahora es cuando tal. Tenemos que al primero... Que la meta y el otro falle... Como yo que acabo de tirar un piedrólar... Y ya la va a meter... Como no. Para que iba a fallar. Ahí está. Sí, 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 machaco, machaco. Sí, señor. Ahí consigo taponar. Me fallé. Me cago en la puta. Ahora la música es espectacular, ¿eh? La música es un atarace de cabeza... De tres pares de cojones. Ahí. Fuera. Out of bounds. Y ahí está. Dos, dos. Voy a intentar jugar este partido, pero nada, ¿eh? Si gano bien y si pierdo también, porque no quiero alargar tampoco más el vídeo. El tema era enseñaros el juego, que sepáis que existe, que es un desconocido adanés. Vosotros me diréis si lo conocíais o no, si lo habíais visto alguna vez. Si os gusta el básquet, recomendado 100%. Me queda adivinar el tema ese de por qué no continúo... Joder, qué piedra. Y de... Si existe algún truco para tirar ahí, force el ataque. Ahí force esa personal en ataque. Ahí está, joder. El Gepetto Brothers, como diría el mítico Andrés Montes, hombre. Paz descanse. Gepetto Brothers al poder. Posiblemente estos tan altos tiren peor que los bajos, pregunto. Y eso que esto trae que es un all around player, ¿eh? Pero me está metiendo una sobrada de tir. Eh, joder. Y nada, y no consigo taponarle. Yo creo que estos jugadores altos, que sí que tienen característica... Parece que iba mejor con el bajo para tirar desde fuera, ¿eh? El alto muy bien para el tema de taponar y todo lo que tú quieras, pero... Como hasta la cocina tampoco te puedes meter... Y encima no roba este un balón ni jarto de coca, ¿eh? Uf, mira, desde ahí sí que resuelve, pero desde más allá... Tua, es que vaya sobrada el otro pavo. ¿Veis? Desde ahí esos mates antes no hacía ni uno con el pequeño y con el grande. Sí que tal, pero bueno, lo demás es una puta mierda este jugador, ¿eh? Mete miedo por la cabeza. Ahora sí, mira, para taponar y todos estos rollos... Viene que... Que le he pintado el tío. No, no meto una, tío. Qué grande. Pues seguro que habrá un jugador que sea la polla, que esté equilibrado y tenga... El tiro, ahí, otra vez que esfuerzo personal en ataque. Uf, sí, conseguí detenerlo y ya no. Cinco, a tomar por el culo, o sea, diez. Pues hasta aquí llegamos nuestra participación. En Hoops de Jaleco, 1988, Nintendo NES. Echadle un veo porque este se me vino a mí a la cabeza, no me acordaba de este juego. Y se me vino ahí en la cabeza hoy, en el top de la NES, en las crónicas de la NES. Echadle un veo, de verdad. Es un juego muy, 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 muy clandestino, de los que os gustan a vosotros, que os traerá juegos clandestinos y echarle una partidilla. Posiblemente, si en un player me echó aquí al menú, posiblemente sea jugando el dos contra dos en la que puedes continuar con los códigos. Pero os digo de verdad que merece la pena acabárselo con todos los jugadores porque tiene ahí una serie de escenas de las cinemáticas de la época, casi podríamos decir. Tiene ahí una serie de escenas que están de puta madre, con final para cada jugador, un final distinto para cada jugador. Y eso os voy a agradecer por parte de Jaleco. Pues nada, gente, un saludo a todos y que sigáis viviendo la fiesta del básquet. Adiós, nos vemos en el siguiente vídeo.